Por ello, ante el manifiesto desafío de quienes hoy se pronunciaron por integrar un grupo de autodefensas, recibir asesoría de otras entidades y operar fuera de la legalidad, el Gobierno del Estado y las instituciones federales asumimos la responsabilidad de que la seguridad pública es un derecho humano y que compete al Estado garantizarla. En Morelos, esta labor se realiza a través del esquema Mando Único, con apoyo de las fuerzas federales. Por ello, se mantiene y seguirá manteniéndose una estrecha vigilancia en la comunidad de Chibatero, en Ciudad Ayala, para salvaguardar la integridad de los cerca de mil habitantes de esa comunidad. Ningún grupo, ni confrontaciones personales, pondrán en riesgo la integridad del resto de los ciudadanos, esa que vive en su comunidad y que cotidianamente trabaja en beneficio de nuestro Estado. Informamos que, como resultado del operativo, hay 12 personas detenidas. Martín, N., de 34 años. Alfredo, N., de 35 años. Feliciano, N., de 33 años de edad. Alejandra, N., de 31 años. J. Eleazar, N., de 32 años. Juan, N., de 26 años. Rubén, N., de 23 años. Luis Ángel, N., de 19 años. Ricardo, N., de 18 años. Jesús, N., y tres menores de edad, quienes tenían consigo machetes, entre otros objetos. Estas personas serán puestas a disposición por la Comisión Estatal de Seguridad Pública ante los órganos institucionales correspondientes. Gracias.